Nacido en los Andes, pueblo de Isnotur, cumbres, truquillanas, cual tierra de luz. En una familia santa en plenitud, formaron su vida de amor y virtud, plasmaron sus ojos, amor de Jesús. Usamos tu vida en esta canción, toda Venezuela en una oración. José Gregorio Hernández, tu inmenso corazón, nos muestra la gracia y el amor de Dios. Hoy tu pueblo implora, paz y sanación. Fue un hombre de ciencia, médico ejemplar, músico virtuoso, sastre intelectual. Pero fue más grande en lo espiritual, difunde en su pueblo vida y sanidad, y el amor de Cristo esperanza y libertad. Contamos tu vida en esta canción, toda Venezuela en una oración. José Gregorio Hernández, tu inmenso corazón, nos muestra la gracia y el amor de Dios. Hoy tu pueblo implora, paz y sanación. Médico del pueblo, supo valorar, la vida del pobre y rico por igual. Fue su vocación al prójimo amar, sanó con afecto, amor y bondad. Todo lo entrega, paz y nada de esperar. Contamos tu vida en esta canción, toda Venezuela en una oración. José Gregorio Hernández, tu inmenso corazón, nos muestra la gracia y el amor de Dios. Hoy tu pueblo implora, paz y sanación. Ofreció su vida por la paz mundial, y aquel triste día te tocó volar. Y un virgen santísima se escuchó decir, Venezuela entera lloró tu partir, y en el cielo un gozo por tu recibir. Contamos tu vida en esta canción, toda Venezuela en una oración. José Gregorio Hernández, tu inmenso corazón, nos muestra la gracia y el amor de Dios. Hoy tu pueblo implora, paz y sanación. Cientos de milagros, gracias, gracias y vidas, brindan esperanzas en cosas perdidas. Sigue estando al mundo, vida y sanidad, una calle entera en tu pueblo natal. Cuenta que Dios sobra en tu santidad. Contamos tu vida en esta canción, toda Venezuela en una oración. José Gregorio Hernández, tu inmenso corazón, nos muestra la gracia y el amor de Dios. Hoy tu pueblo implora, paz y sanación.